Quiero decirle que está hoy aquí Rafael Moreno Valle, quien es el presidente de la Comisión Política Nacional del Partido Social Nacional, ¿es correcto o sea? Así es, Joaquín. Y es gobernador de Puebla. Así es. Y puedes ir aspirante a la candidatura presidencial. Sí, por supuesto. Eso está claro. Estamos claros y firmes en el proyecto. No obstante todo lo que ha pasado. Por supuesto, Joaquín, me parece que cuando tomas una determinación de esa naturaleza, es porque tienes la capacidad, la experiencia y la fortaleza para poder enfrentar cualquier obstáculo. Yo he sido candidato de mayoría y he ganado y cada elección es compleja. Claro que lo que sucede en mi partido, sin duda, es un golpe. Creo que no podemos minimizarlo. La salida, Margarita, es un golpe, sin duda. Sin duda. Yo ahí creo que no podemos minimizarlo. Yo lamento mucho que ella haya renunciado al PAN. Reconozco su trayectoria, sus aportaciones como militante en más de tres décadas. Y no comparto su decisión, pero sí la respeto. Y en este sentido creo que debemos reflexionar. Porque así como el Frente fue un gran acierto, sumar al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, hoy Margarita, en la ruta de Independiente, desde mi punto de vista, le va a quitar votos al PAN. No necesariamente quiere decir los panistas que están en el padrón. Me refiero a simpatizantes del PAN, que si ella no estuviera en la boleta, hubieran votado por el PAN y por consiguiente por el Frente. ¿Cuánto? No lo sé, me parece, en este sentido, y tú lo escribías muy bien, que sería temerario proyectar qué porcentaje sacaría como Independiente. Lo que no me parece temerario es afirmar que difícilmente ella le va a quitar votos a Morena o al PRI. Bueno, pues es que Ricardo Anaya dice que ella es un instrumento de Felipe Calderón, Margarita Zavala, para quitarle votos al PAN y dárselos, porque ayer destapó con Loret a José Antonio Amir como candidato del PRI a la presidencia. Y yo ahí considero, Joaquín, que se está cometiendo un error desde la perspectiva de que hay otro jugador que no están mencionando, que es Andrés Manuel, que va a estar celebrando el pleito entre el PRI y el PAN. ¿Y eso sabes por qué, Rafael? Estoy hablando con Rafael Morrova Novaya, le digo, presidente de la Comisión Política Nacional del PAN. ¿Y saben por qué es eso? Porque antes el enemigo a vencer del PRI era López Obrador. Y el enemigo a vencer del PAN lo era también López Obrador. No nos hagamos. ¿Por qué? Pues porque iba arriba. Ahora el enemigo a superar del PRI es Anaya, y el enemigo del PAN, o sea, de Ricardo Anaya, es el PRI. Y López Obrador, viva la fiesta, sigan. Es decir, cuando están, yo siempre he dicho, como mencioné mi mamá, cuando estén haciendo una tontería, no los distraigas, por favor, no los distraigas, déjalos, déjalos. Y López Obrador no los ha distraído, ¿eh? No, claro. Él sigue en su ruta y creo que debemos analizar, primero, por qué se da esta ruptura en el PAN. ¿Por qué se da, Rafael? Y desde mi punto de vista, no hubo la coordinación, la apertura suficiente. De parte de Anaya. Y de toda la dirigencia, porque yo fui promotor del frente, tú sabes que fui gobernador de coalición en Puebla, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, que de pronto empiezan a anunciar acuerdos legislativos y que en muchas ocasiones, por lo menos un servidor se enteraba por Dante Delgado o por alguien del PRD antes que por la dirigencia de mi partido sobre lo que estaba sucediendo. Finalmente, logramos un consenso con Margarita Zavala, con Silvano Aureoles y en principio con Miguel Mancera antes del sismo de solicitar un mecanismo abierto, democrático, para que los ciudadanos pudieran participar en el frente, que no solamente estuvieran en el nombre, sino que sin vetos ni exclusiones cualquiera pudiera inscribirse en el frente para encabezarlo y que también, por supuesto, quienes militamos en algunos de los partidos del frente pudiéramos participar y competir y que en una elección con voto universal, secreto y libre los ciudadanos eligieran al candidato o candidata del frente. Firmamos la carta. Sí, pero los batearon. Y efectivamente hubo una reunión en la que no podría opinar porque no estuve ahí, de Margarita Zavala con Ricardo Anaya, que aparentemente, pues fue la gota que derramó el vaso. Sí, porque ahí es donde le dice Ricardo Anaya a Margarita Zavala, ni te aflíjase porque en el PAN no va a haber proceso interno. Aguántate 15 días. Que se vencía el plazo para restarse como independiente, por eso dijo, pues abuelo, esto ya, ya no hay puerta para mí. Y bueno, creo que en ese contexto hoy tenemos una propuesta de nueva alianza. Un partido que me ha acompañado en Puebla, en las diferentes elecciones, que tiene una gran estructura electoral, pero además que contribuye mucho desde el gobierno, tanto con los cuadros de nueva alianza que ocuparon espacios en mi gabinete, como en su proyecto educativo, en donde plantearon la capacitación magisterial antes de la reforma, donde plantearon también el que hubiera incentivos vinculados al desempeño. Y gracias a ello pasamos del lugar 24 en la prueba enlace, ahora planea, al primer lugar nacional en matemáticas, y del 23 en lenguaje y comunicación al segundo. Es decir, nueva alianza está en la disposición. Yo quisiera ver... Acondicionado a que abran el proceso de selección de candidato. Por supuesto, y me parece que así como tienes una resta, porque lo de Margarita Zaval es una resta al gran proyecto del frente, como fue una suma haber integrado al PAN y Movimiento Ciudadano, hoy tienes una resta, bueno, pues tenemos la posibilidad de sumar a otra fuerza política, me parece que hay que abrir ese diálogo y que hay que plantear ese método abierto buscando cualquier tipo de control para evitar una injerencia externa. Pero a ver, Rafael Moreno Valle, a ti te tiene que quedar claro que Ricardo Anaya era el candidato presidencial del PAN y que construyó o formó parte de este proyecto de empujar el frente para ser él el candidato del frente y Alejandra Barrales la candidata al gobierno de la Ciudad de México. Fue el acuerdo cupular. Bueno, y creo que en este contexto... Lo que te deja fuera. En este contexto me parece que si queda y se materializa un acuerdo cupular, pues podrán ser candidatos, pero no van a ganar las elecciones. Que esta es la oportunidad de diferenciarnos del PRI y de Morena que toman decisiones cupulares de permitir una elección que venga de abajo para arriba de los ciudadanos y que te dé legitimidad. Además, un proceso, Joaquín, en el cual cuando el PRI tome su decisión, suponiendo que aprovechara los 60 días de precampaña, pues van a tener a quien será el candidato con un patiño, lo mismo Andrés Manuel. Imagínate un proceso abierto. Y también el frente lo tendría. Pues sí, si no, no van a tirar esos 60 días. Claro, pero si tú tienes un proceso realmente democrático, pues va a tener todo el interés de la sociedad, nos va a fortalecer y quien sea el candidato o candidata tendrá legitimidad y fortaleza para después ganar una elección. Pero aquí viene, el problema viene del fondo, desde el nombre. Frente Ciudadano. No es ciudadano, es mentira, es cupular. Es un frente partidista. Y creo que en ese sentido tenemos que efectivamente hacerlo ciudadano y esta es la oportunidad. El único modo de hacerlo ciudadano es abriendo la elección para sus candidatos. Totalmente de acuerdo y por eso suscribimos esa carta con Silvano Aureoles y Margarita Zavala. Yo incluso no descartaría, Joaquín, que si hay una elección abierta, Margarita pudiera regresar y participar. Si no tiene que regresar, solo anotarse. Exactamente. Como ciudadana. Esa es la visión que yo tengo. Por supuesto, estaré dando la pelea desde el partido y como lo hará Silvano desde el PRD, para impulsar este método abierto. Algunos alcaldes se pronunciaron ayer por el método abierto. Habrá que ver qué otras figuras pueden estar impulsando. Yo te lo diría de este modo. Estoy hablando con Rafael Moreno Valle, presidente de la Comisión Política Nacional del PAN. Pero, a ver, si hacen una encuesta elemental, quieren que el candidato del frente presidencial, del frente ciudadano, sea por elección abierta o por elección popular, o por elección cupular. Claro. De designación cupular. Es una muy buena idea, mandar a hacer ese ejercicio para que se presione a la gente al frente, porque podríamos anticipar la respuesta de la mayoría de los ciudadanos. ¿Quieren ser tomados en cuenta o no quieren ser tomados en cuenta? Porque si no va a ser... ¿Quieren participar o no? Totalmente. Igual que el PRI, igual que Morena, igual que como lo estaba planteando Anaya para el PAN, el candidato soy yo, como Roberto Madraza, en el PRI, en el 2005. ¿Y tú sabes las consecuencias de cómo terminó esa historia? Tercera fuerza con el 22% de los votos, el PRI, por primera vez en su historia. Exactamente. Y recordemos que en ese tiempo tenían la mayoría en la Cámara de Diputados, una mayoría relativa, tenían las gubernaturas, habían ganado las gubernaturas, y sin embargo fueron al tercer lugar por una imposición. Me parece que hay que aprender estas lecciones de la historia. Y las decisiones, como la de Margarita, no se pueden minimizar. Recuerda lo que pasó en Estados Unidos en 1912, cuando el expresidente Teddy Roosevelt, Theodore Roosevelt, republicano, quiso participar una vez más, y se peleó con Taft. Y al no llegar a acuerdos, se fue por la vía de un partido distinto, un movimiento progresista, y el que ganó fue Woodrow Wilson, el candidato demócrata. Bueno, Woodrow Wilson es López Obrador en el 2017. Exactamente. Esa es mi preocupación, y por eso me parece que ante una circunstancia como la que estamos viviendo, debemos reflexionar, hacer un alto en el camino, corregir y democratizar la toma de decisiones al interior del frente. Creo que el único partido que lo ha hecho hasta ahora, por lo que me dice el propio Silvano en el PRB, es Movimiento Ciudadano, donde Dante Delgado consulta, comparte... Sí, porque él no tiene candidato. Claro. Aunque la idea es que cualquiera pudiera tener candidato, tu idea, y la idea de Silvano y de Margarita y de muchos ciudadanos, no la de Ricardo Anaya ni la de Alejandra Barrales, porque de Alejandra Barrales depende de su candidatura, de que Ricardo Anaya sea el candidato del PAN a la presidencia. Sí, claro, y yo insisto en que la legitimidad te da fortaleza, la imposición te debilita, y creo que ahí está la oportunidad de diferenciarnos del PRI y de Morena, y de corregir el rumbo, porque de lo contrario, yo comparto tu punto de vista, estamos abriendo a una tercera vía la posibilidad de ganar. Están dando un jet, y ustedes van en burro. Sí, la comparación, la ventaja. Aquí resulta que hay una liebre que no para de correr, que es López Obrador, y antes es la fábula al revés, pero en lugar de una tortuga hay dos, el PRI y ustedes. Es correcto, y creo que tenemos que cambiar esta lógica, hacer un planteamiento como frente, que es la idea original de lograr un cambio profundo para México, de poder transitar hacia un nuevo régimen semiparlamentario, donde haya mayorías estables en el Congreso, donde tengas gobernabilidad. Ese es el proyecto, tener una propuesta distinta, que no sea simplemente ir en contra de Andrés Manuel o en contra del PRI, sino a favor de México. Esa es la esencia de lo que estamos buscando construir. Bien, tú no te vas a salir del pan. No, Joaquín, de ninguna manera lo he comentado. Me parece que cuando has tenido como un servidor la oportunidad de ganar elecciones para senador, de gobernar tu estado por un partido, debe haber congruencia con sus principios, con sus valores, y vamos a seguir trabajando al interior del pan, porque además, pase lo que pase, aún en un escenario catastrófico, va a seguir habiendo pan en el 2018, y vamos a buscar recuperar la esencia de ese partido. Que se ha perdido. Que actualmente, desgraciadamente, me parece que se han cometido errores, que nos están representando costos, que no debemos minimizar, y que es indispensable el que podamos reconducir este proceso. Estamos a tiempo, tenemos la posibilidad de fortalecernos con Nueva Alianza, tenemos la posibilidad de fortalecer a quienes sean candidatos o candidatas con procesos democráticos para que tengan legitimidad, y esa es la ruta que debemos impulsar. Pues a veces convencen a Ricardo Anaya, que por cierto, ¿qué opinas tú? Ayer destapó a José Antonio Mil como candidato del PRI a la presidencia. Bueno, a mí me llamó la atención. Ayer, con Loreta, yo creo que a él también. Seguramente, José Antonio Mil estará hablando para agradecerle la promoción y la publicidad. Yo creo que no, porque es una jugada, es una jugada de Anaya, que podrás decir lo que quieras, pero sí le sube el agua al tinanco, ¿sí? ¿Sabes para qué? Como para inhabilitarlo como candidato PRIista, para que no pueda aparecer en su proyecto, como que fue Anaya el que designó al candidato del PRI. En fin, pero bueno, eso ya es. Ya son suposiciones, pero por otro lado, haciendo una serie de señalamientos, yo insisto, creo que estamos en tiempo de hacer un alto en el camino, convocar a aquellos que actualmente están en una confrontación abierta con la dirigencia, poder democratizar las decisiones. Yo creo que es un tema de inclusión, y es un tema de un método. ¿Democratizar las decisiones en un partido político? No, ni en el PAN. Pero el no hacerlo, Joaquín, tiene costos todos los días. Hoy desgraciadamente las notas son lo que dicen unos senadores, y son panistas, o quien renunció al partido, y los señalamientos de ida y vuelta, de quien está trabajando para otro partido, en fin, es verdaderamente lamentable lo que está sucediendo, insisto, creo que eso no nos puede estar ayudando, nos está perjudicando, debemos reconocerlo, y corregir, reconducir este proceso. Bien, y esto que se hizo todo, ya no empieza, vamos a ver lo que nunca hemos visto, en fin, Rafael, muchas gracias por venir esta tarde. Gracias, Joaquín. Gracias, muy bien, buenas tardes.